Yo creo que lo más importante es la transparencia la información debe ser fiable debe ser comprensible y debe ser explicable y para eso también hay que tener la disposición en las compañías de los repartamentos de financieros y de relación con inversores de poder contestar a cualquier cuestión que planteen los distintos grupos de interés. Por otra parte también debemos explicar los impactos que se van sucediendo en esta situación de pandemia o en un futuro en los objetivos de la compañía a largo plazo y en el modelo de negocio. Y por último hay que seguir invirtiendo en digitalización para que de una manera sostenida se pueda trabajar sin que afecte ninguna cuestión de este tipo a futuro. En periodos de transformación como el que estamos viviendo hoy en día la transparencia es clave. Los inversores valoran una información que sea transparente, que sea clara, que sea responsable porque necesitan tomar decisiones informadas. Entonces esto no solamente es necesario hacerlo así para los inversores, los shareholders, sino también para el resto de los grupos de interés. Entonces junto con la información financiera que tradicionalmente hemos venido reportando es necesario que la empresa también desglose su estrategia, los objetivos. En definitiva el que tenga una historia que contar que más allá de la información que proporciona el capital financiero tengamos también información para poder evaluar el capital social y el capital sostenible de la empresa. Pues yo diría que hay dos aspectos que son muy importantes. Por un lado una mayor armonización, me parece necesario que quede perfectamente claro cuál es el marco en el cual todas las entidades deben efectuar el reporting para que no existan diferencias y el segundo aspecto importante para mí es que tiene que haber una menor complejidad en la aplicación de la normativa. Hoy en día tenemos unas normas que no necesariamente son fáciles de entender y que requieren la aplicación de mucho juicio de valor por parte de quienes tienen que preparar la información financiera y cuanto mayor sea esa posibilidad pues más difícil y sobre todo en un entorno de alta incertidumbre, más difícil será conseguir una información que sea homogénea para todos los grupos de interés y por lo tanto más difícil será que sea confiable para todos. Yo creo que lo más importante en estos días en el reporting corporativo hoy es la transparencia y especialmente en momentos tan complicados como los que hemos vivido yo creo que precisamente cuando el inversor en escenarios de incertidumbre tiene que saber a qué atenerse valorando una compañía yo creo que hay que ser muy consistente en la información que se da yo creo que hay que ser previsible, o sea que también tenemos que dar yo creo a los inversores en ese sentido una orientación, una indicación de hacia dónde vamos evitarnos las sorpresas, sacarnos conejos de la chistera, que la gente sepa lo que cabe esperar de la compañía y obviamente un esfuerzo importante siempre de prudencia yo creo que teniendo estos factores, transparencia, consistencia, previsibilidad y prudencia yo creo que los inversores sabrán a qué atenerse y en escenarios de alta volatilidad e incertidumbre es lo más importante.